Denuncia, habla, opina, responde o grita, pero no te calles, en las calles con Jerry Verge. Hola que tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, en este programa acompáñame en las calles a preguntarle a los ciudadanos cuál es su pronóstico para el partido del sábado México contra Corea. ¡Comenzamos! México 2, Corea 1 2-0 Buenas México, aquí con amigos que no puedo aparecer. Buenas México, 3-1 3-1 El sábado va a quedar México 2-0 México 3-1 2-0 Sabor de México Claro Pues unos 2-1 2-1 2-1 México Gana México, gana México, 3-0 Gracias 3-1 favor de México 2-1 Amigos y amigas como pudieron ver y escuchar es notable el apoyo de la afición hacia el equipo mexicano Por mi parte, yo digo que la selección va a ganar el partido 3-0 Comunico para ustedes Jerry Verge y recuerda no te calles en las calles, nosotros continuamos con nuestra programación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!